El Bahía del Grano Suites ofrece alojamiento con aire acondicionado en Bahía Blanca. Proporciona wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos tienen televisión de pantalla plana con canales por cable. Algunos cuentan con balcón y diagonal o patio. También hay zona de cocina con microondas, nevera y minibar. Se facilitan las toallas. Además, se ofrece servicio de entrega de comestibles. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com